Nuestro segmento de salud, hoy una enfermera nos da unos consejos para mantener un ritmo de vida saludable, especialmente si padece de diabetes. Katia Uriarte se encuentra con ella y nos tiene los detalles. Katia. Sí, mil gracias. Y Leti Rodríguez nos acompaña otra vez, que ella es enfermera en el Healthy South Texas. Muchísimas gracias por siempre venir con nosotros y hablar acerca de diabetes, ¿verdad? Y como sabemos, mucha gente aquí en la Avia Costera tiene diabetes. Y una de las cosas es que cuando uno tiene diabetes, tiene que aprender las habilidades para resolver problemas, ¿verdad? Cuando uno tiene el diabetes. Por ejemplo, cuando estamos enfermos y tenemos diabetes, la azúcar se nos va a elevar. Cuando se nos olvida de tomar los medicamentos, cuando estamos haciendo muchas actividades y estamos poniéndonos insulina, se nos puede bajar la azúcar. Así es que diferentes, durante todo el día puede funcionar mucho el azúcar. Entonces uno tiene que chequear la azúcar cada cuánto durante el día. Bueno, se recomienda más o menos cuando, si la persona se está poniendo insulina, es preferidamente antes de cada comida, si se está poniendo insulina antes de cada comida. Todo depende de qué tan seguido se está administrando la insulina. Si no estás poniéndose insulina y nomás se está tomando pastillas como, por ejemplo, meformina, no se requiere tan seguido. Ya. ¿Y qué pasa cuando, digamos, por cualquier cosa, de repente el azúcar está súper alta o se cae muy rápido? ¿Qué hacemos entonces? Por eso tenemos que estar bien preparados. Por ejemplo, cuando el azúcar está demasiado alta, se recomienda que la persona confirmar ese nivel usando un glucómetro como este, ¿verdad? Un medidor que te va a checar el azúcar y que te dice exactamente dónde estás, si estás en un rango normal o si estás en un rango muy alto. Si está muy alto, vas a tomar bastante agua. Acuérdate, si te tomaste la pastilla, si no te tomaste la pastilla del diabetes, es mejor tomársela, ¿verdad? Si está demasiado baja el azúcar, confirmando con este medidor, ¿verdad? También, entonces hay que tomar 15 gramos de carbohidratos, por ejemplo, jugo de naranja, media tacita de jugo de naranja, media tacita de una Coca-Cola, para mantener el rango normal. ¿Y a qué punto uno llama al doctor? ¿O ya eso es para una emergencia? Para ir a una emergencia, obviamente, cuando la persona ya se está poniendo y bien confusa y no puede estar, no piensa muy bien en ese momento. Y se confirma el azúcar que, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, abajo de 80, abajo de 80 miligramos por decilitro, ya es peligroso también. O sea, hay que actuar más rápidamente. Y yo sé que ustedes tienen muchas clases que son gratuitas para gente que tiene diabetes. Y ustedes se les ayudan cómo mantener o hacer esas buenas habilidades para mantener el diabetes en check o cuando pasa algo así, como que se les sube y les baja muy rápido. Así es, así es. El número para llamarlos está ahí en su pantalla. Denles una llamadita. Están ahí, hablan español muy bien. Muchas de las enfermeras y de los doctores hablan muy bien el español ahí. Y quieren que llamen ustedes porque quieren ayudar a la comunidad. Así que hay que usar ese servicio. Está ahí para la comunidad. Lety. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Así es. Ok. Ahora de regreso a ti.